Ya llegaron toros Para la corrida Pasa toro limpio Rosando mi pecho Es un ateado Lleno de ira En sus espacios Y sus ojos rojos Qué lindas son las corridas Al sol de toda la banda Cuando llora El huacahuacará Tascorilazo se pone Por favor En tus espacios En sus espacios El huacahuacará Tascorilazo se pone En sus espacios En sus espacios Música No te expongas, morilazo, mira aquel tu madre llora ¿A quién dejas tu suma pica? Hija de gran tu recuerdo ¿A quién dejas tu suma pica? Hija de gran tu recuerdo Yo me voy de esta tierra Tierra de gran tu recuerdo No te olvides, morilazo De tu fiel compañera No te olvides, morilazo De tu fiel compañera No te olvides, morilazo, mira aquel tu recuerdo 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 Gracias.